Seña si te lo creas, que un día de sol hay que todo el amor No hay noche sin te extraña ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas solo dime con qué sueña si te lo creas, que un día de sol Tan vacías estas calles sin tus besos